Tanto vecinos como familiares y amigos de trabajo, resaltan los valores de Silvia Milena y César Antonio. Agregan sus allegados que como pareja siempre demostraron una relación estable. En lo profesional, tanto Silvia como César se caracterizaban por ser buenos compañeros, responsables y colaboradores. Tanto ella como auxiliar en consulta externa en el Hospital de San Gil y César como conductor de gerencia y trabajador en su comunidad de Villanueva. Silvia, una persona a pesar de su juventud muy responsable, muy madura, una niña muy juiciosa, muy de su hogar. Ellos tenían un hijo de aproximadamente 3, 4 años, muy dedicadas a su hijo, en su trabajo muy destacada, en sus labores diarias. Nunca tuve una queja de Silvia en su desempeño. Tele San Gil conoció que Silvia iba a asistir este miércoles a una celebración de una compañera que se casaba por estos días. Y al parecer César se encontraba de viaje. Por tal razón habían dejado a su hijo de 5 años en la casa de los abuelos. Tanto Silvia como César cursaban estudios de contaduría pública en una universidad local. Señalan sus amigos y compañeros que no olvidarán el carisma de Silvia y el entusiasmo y liderazgo de César, quien fue candidato a la alcaldía de Villanueva. Vivimos un proceso de amistad durante mucho tiempo, vivimos el proceso del noviazgo de ellos, la relación ya de pareja como esposos. Sinceramente queda uno consternado porque uno no sabe a razón de qué o cuál fue el móvil o la situación por la cual ocurrió una tragedia de estas en San Gil. Tele San Gil duele, es algo que no es inimaginable, pero lo que sí es importante es que no hay que hacer aseveraciones falsas, hay que dejar que la justicia, el cuerpo técnico de investigación y medicina legal sean quienes determinen cuál fue la causal o el móvil de esa situación. Tele San Gil conoció extraoficialmente que los cuerpos presentan cuatro disparos, la mujer recibió uno en el brazo, otro en el cuello y otro en la frente, y el hombre un disparo en la 100. El arma utilizada fue un revólver calibre 38.